Música Numerosos jóvenes y niños, sacerdotes y feligreses recibieron ayer a la Cruz de los Jóvenes junto al cono de la Virgen y el cuadro del Papa en la Iglesia Parroquial de Santo Domingo desde donde fue trasladada en Vía Crucis por los niños de la Catequesis hasta la Iglesia de San Pedro Mártir Una vez en el Templo Nazareno se celebraba una eucaristía por el segundo aniversario de la dedicación de San Pedro Mártir de Verona y un acto penitencial en el que participaron sacerdotes de las distintas parroquias lucentinas tomando confesión a los fieles que así lo desearon El perículo de la Cruz de los Jóvenes por Lucena se cerraba con un segundo Vía Crucis en el que la Cruz, el icono de la Virgen y el cuadro del Papa fueron trasladados hasta la Iglesia de San Mateo por parte de miembros de la agrupación de cofradías, hermandades, hermanos e integrantes de distintas cuadrillas de santeros La iniciativa parte de la Delegación Diocesana de Juventud con el fin de impulsar la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar este año en Cracovia